6 de la mañana con 26 minutos, revisamos cómo están las temperaturas en la ciudad de La Paz. Hoy martes 16 de enero, temperatura actual 7, la mínima fue de 3, la máxima alcanzará los 12 grados, perdón. Continuamos con el recorrido en la ciudad del Alto, así está el día, cielo parcialmente nublado, 5 actual, mínima 1, máxima 10 grados. Seguimos por favor en el departamento de Oruro, muchísimas gracias por despertar junto a la revista, temperatura mínima 6, máxima 17 grados. Para el departamento de Potosí, así está el día, día nuboso, mínima 4, máxima 15 grados. Continuamos por favor en nuestra querida capital Sucre, cielos cubiertos, mínima 10, máxima 19 grados. Finalizamos nuestro recorrido en el sur, en el departamento de Tarija, cielo totalmente despejado, sol radiante, mínima 15, máxima 26 grados. En nuestra sede de gobierno, así estará el comportamiento del clima en los próximos 5 días. Se viene una jornada lluviosa, tomen sus previsiones para el miércoles, la mínima será de 4, la máxima alcanzará los 13 grados. Para el jueves, mínima 4, máxima 13. El viernes continúan las lluvias, mínima 3, máxima 12 grados. Para el sábado, mínima 3, máxima 14. Y para el domingo, la mínima será de 3, la máxima alcanzará los 14 grados. Muchísimas gracias por estar junto a la revista, continuamos con más espectáculos. ¡Gracias! ¡Gracias!